¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Este va a ser el primer hospital de la provincia que va a entrar en este programa de las unidades hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos con el objetivo de lograr una mejora cual y cuantitativa en todo lo que es los procesos de procuración. Esto significa tener mayor cantidad de disponibilidad de órganos y tejidos para que más rionegrinos y argentinos puedan tener un acceso a un trasplante que pueda mejorar la calidad de vida o incluso salvar sus vidas. También vamos a estar firmando un convenio de similares características en el San Carlos de Bariloche. Y bueno, esto es para resaltar que el sistema público de salud es el que está dando la mayor respuesta en cuanto a lo que es la generación de donantes y la particularidad que tiene hoy acá en el hospital de Cipolletti que es una unidad que ya está en funcionamiento con recursos propios de salud pública y que es la primera unidad de la provincia que se dedica 100% a esta actividad. Con lo cual, bueno, tenemos unos resultados muy buenos desde el 2018 y bueno, ahora la idea es mejorar lo que se viene realizando hasta ahora y bueno, con un sistema de tutoría donde vamos a tener una agenda con un cumplimiento de metas mucho más estricto y bueno, poder lograr formalizar algunas cuestiones como protocolos y bueno, todo lo que son los procesos que son muy aceitados y bueno, tienen que estar al 100% todo bien definido como para que, bueno, llegar en los tiempos que son necesarios cuando aparece un potencial donante. Una política pública fundamental a nivel de la provincia de Río Negro y también a nivel nacional, así lo entienden las máximas autoridades del Ministerio, que pasa por el licenciado Fabián Esgay. A nivel provincial, bueno, nos toca a nosotros como coordinación provincial y bueno, tenemos el acompañamiento de los directores de los hospitales del personal hospitalario y por supuesto a nivel nacional de un país. Gracias. 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 Gracias.